bienvenidos al arte de la costura hoy aprenderemos a hacer una bata de descanso es muy fácil de realizar y los patrones sólo requieren unos cuantos trazos trabajaremos en la talla m pero más adelante les voy a explicar cómo obtener los trazos de los patrones de diferentes tallas vamos a usar un papel con todo el largo que hemos decidido hacer la bata para ello tomamos la medida desde el hombro hasta donde deseamos que quede en este caso vamos a trabajar con 120 centímetros o sea un metro 20 a este papel vamos a doblar vamos a medir 8 centímetros en todo el borde como estamos viendo y lo vamos a doblar escondemos esta parte de los 8 centímetros y trabajamos desde aquí y desde aquí formaremos un rectángulo que mida 20 centímetros de ancho y 25 centímetros de alto esta es la base del cuerpo vamos a colocar en cada esquina la letra a b c y d para poder guiarnos desde ahí de a hacia adentro vamos a medir 8 centímetros que será el ancho del escote y de a hacia abajo mediremos 9 centímetros que será la altura del escote dibujamos una curva y ahora de b hacia abajo marcamos la caída de hombros que en este caso es sólo 2 centímetros para blusas o vestidos es de 3 a 4 pero en este caso para ropa holgada sólo 2 del punto de vamos a marcar 4 centímetros hacia afuera y dibujamos la curva ahora mediremos del hombro hacia abajo el largo total de la bata en este caso es 120 centímetros pero cada uno pondrá la medida deseada el ancho del ruedo será 24 centímetros y unimos en línea recta hacia arriba hasta la sisa ya está listo el patrón base del delantero para la espalda usaremos el mismo patrón solamente cambiaremos la altura del escote en la espalda pondremos solamente 4 centímetros dibujamos la línea del escote y podremos usar el patrón tanto para el delantero como para la espalda opcionalmente podemos añadir en el ruedo 8 centímetros hacia el costado para dar mayor amplitud a la bata y esto unirlo en línea recta hacia el punto de la sisa para dibujar el canesú vamos a medir desde la caída de hombros hacia abajo 7 a 10 centímetros y desde el escote delantero 11 a 13 centímetros dependiendo del ancho de canesú que se desee unimos con una semicurva ahora abrimos el papel que habíamos doblado al inicio y extendemos la línea del canesú hacemos una línea recta hasta el final y ahora recortamos para separar el faldón del canesú esta parte inferior nos servirá para cortar tanto el delantero como la espalda sin ninguna variante para el canesú de la espalda vamos a copiar en otro papel pero sin el aumento que habíamos puesto en el patrón así justo por el centro y la parte alta del escote que corresponde a la espalda para el canesú delantero abrimos el papel medimos dos centímetros y medio que es para el cruce y eliminamos el sobrante cortando también el escote que corresponde al delantero el trazo de la manga es súper fácil tomamos un papel doblado que tenga el largo y de ancho vamos a medir 23 centímetros por el lado del papel doblado trazaremos una diagonal hasta la altura de copa y luego vamos a buscar la mitad de esta diagonal para tener la referencia de la curva de la copa podemos dibujar la curva con una regla o a pulso en el puño medimos 11 a 12 centímetros y unimos con la línea de copa con una línea casi recta solamente dando una ligera curva casi imperceptible en la parte superior recortamos y ya tenemos todo listo para cortar la tela pueden usar diferentes tipos de tela nanzú popelina franela o hasta polar aquí les quiero comentar algo muy importante la persona que me ha pedido este trabajo tiene la piel muy sensible por tanto estoy usando un nanzú de algodón 100% algodón la tela la compré en color blanco pero la teñí en forma casera con un tinte que extraje de las flores de jamaica si desearían aprender a teñir sus propias telas déjenme un comentario para poder hacer un vídeo con un especial de teñidos naturales con la tela doblada en el centro vamos a cortar el cuerpo de la bata dejando siempre un centímetro en todo el contorno cortamos dos piezas una para el delantero y una para la espalda ambas dobladas por el centro también cortamos dos piezas de manga el canesú de la espalda doblado por el centro siempre dejando un centímetro y el canesú delantero por ser una prenda tan delicada vamos a trabajar con la técnica de costura francesa además este tipo de costura enaltece la calidad del producto primero uniremos los hombros colocamos la tela con el revés hacia adentro o sea la cara está hacia afuera como si estuviera ya cosido cosemos un poco menos de medio centímetro luego vamos a recortar los sobrantes si necesitamos vamos a planchar y si no solamente vamos a doblarlo manualmente al inicio se plancha hasta que podamos adquirir un poco más de práctica el lado que estamos planchando ahora sí es el revés ahora el revés está hacia afuera entonces vamos a pasar una costura a un poco más de medio centímetro la costura anterior quedará escondida y vamos a fijarnos que no queden hilos ni sobrantes de la costura anterior hacemos lo mismo con el otro lado del hombro cosemos primero por el lado de la cara luego doblamos y cosemos recién por el revés pudimos haber simplificado el trabajo haciendo solamente un doblez en el cruce para poner los ojales pero la idea es aprender varias técnicas y aquí vamos a colocar una vuelta o tela de fondo usando el molde del canesú delantero vamos a marcar tres centímetros y medio en el hombro y cuatro en la parte baja lo dibujamos a mano y queda así haremos lo mismo en la espalda midiendo tres centímetros y medio en todo el borde del escote unimos el lado de los hombros y luego esto vamos a unir a la tela principal por toda la línea del cruce y el escote cosemos y antes de voltear vamos a hacer unos piquetes en toda la parte curva para que por el otro lado no quede ningún tipo de arrugas podemos remallar todo el borde de la vista o también doblar a medio centímetro y coser por todo el contorno el canesú está listo esto va a cruzar un centímetro y medio a cada lado o sea en total tendríamos un cruce de tres centímetros en el cuerpo delantero vamos a hacer una abertura en el centro para que sea la continuación del cruce del canesú habilitamos una tela de 12 centímetros de ancho por 8 de largo buscamos el centro tanto en el cuerpo como en la tela hacemos coincidir colocando cara con cara para poder coser por el revés la abertura tendrá una profundidad aproximada de 5 centímetros para lo cual vamos a coser en forma de la letra v dejando abajo solo una puntada de separación cortamos por el centro con mucho cuidado volteamos y vamos a planchar para asentar este lado vamos a doblar así en dos y luego lo volvemos y el otro vamos a ir hacia el lado derecho doblamos medio centímetro para la costura y ahora sí lo doblamos por la mitad para tapar la costura anterior doblamos la parte baja a un centímetro sujetamos con alfiler y vamos a coser primero el borde de la izquierda sujetamos la base subimos un centímetro cosemos otra vez en la base para reforzar y luego el borde de la derecha en el cuerpo haremos dos líneas de costura para fruncir con una separación de aproximadamente medio centímetro una de la otra en la espalda uniremos el cuerpo con el canesú haciendo coincidir primero los centros y luego los bordes en el borde vamos a dejar aproximadamente de 6 a 8 centímetros antes de fruncir ahora sí fruncimos todo el sobrante hasta que queden ambas piezas del mismo tamaño en el delantero haremos lo mismo pero teniendo mucho cuidado que las uniones tanto del lado derecho como del izquierdo queden a la misma altura al momento de colocar los ojales y los botones la manga también la colocaré con la costura francesa o sea primero vamos a coser con una costura de medio centímetro hacia afuera y luego con otra costura hacia adentro la técnica es la misma primero hacemos coincidir los centros y luego cosemos para un lado y luego para el otro lado para que todo quede exacto una vez que hemos cosido las mangas vamos a hacer una costura en el puño de aproximadamente un centímetro para pasar un elástico delgado el elástico debe ser muy suave y de fácil estiramiento para que no incomode a la hora de usar la prenda usamos una aguja plástica o un imperdible para hacer pasar el elástico por la canaleta que hicimos en el puño esta bata ya está casi lista ahora vamos a unir los costados empezando por el puño pasando por la sisa hasta llegar al ruedo de la bata hacemos la basta doblando un centímetro hacia adentro y luego colocaremos ojales y botones y tendríamos la bata ya lista si desean alguna talla en especial háganmelo saber en los comentarios para enviarles el enlace con los patrones descargables gracias y hasta el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo